¡Bien! ¡Como sea! Estoy muy cansado. Hoy fue un largo día. Buenas noches. ¡Mamí! ¡Hola! ¿Qué es este lugar? ¡Ay! ¿Qué susto me di? ¡Ay, no! ¡Mamí! ¡Mamí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven a correr con nosotros, Rayo! ¡Ven! ¡Sí! ¿Qué? Eso sí es inesperado. ¡Hola! Llegas tarde. ¡Prueba el ponche! ¡Está para morirse! ¿Bailamos? ¡No, no, no! ¡Eres el neumático de Ingeros! ¡Ven conmigo! ¡No! Señores, por aquí... ¡Disculpen! ¡Hola! ¡Yo es lo que pasa! ¿QUÉ... Es lo que pasa? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no!